Bienvenidos queridos amigos a un nuevo video acá al canal de Pablo Fontirroy les recuerdo suscribirse, compartir este video y por sobre todo dejar los comentarios que es sumamente importante En el Chile de hoy no se canta el himno nacional En el Chile de hoy unos apicultores con serias enfermedades mentales son capaces de dejar frente al palacio de gobierno cajas con abejas, panales, artificiales y liberar, moviendo los panales, a más de 10.000 abejas en el centro de la capital del país frente al palacio de gobierno sin que carabineros intervengan y sin que estas personas que pusieron en grave riesgo a los alérgicos a las picadas de las abejas estuvieran presos En cualquier país del mundo esta gente estaría presa solo en Chile están libres En el Chile de hoy un trabajador del Rincón de Buenos Aires una pastelería muy conocida en la avenida Portugal barrio donde yo vivo es asesinado pero no por rencillas salió en su hora de colación a hablar por celular y dos tipos le dispararon para robarle su celular ese es el Chile de hoy donde un extranjero es asesinado por otros extranjeros en una barbería en el otrora pujante y cultural centro de Santiago En el Chile de hoy la izquierda radical junto a sus socios socialistas y demócratas cristianos y todas sus derivaciones incluida la derecha cobarde que pacta con los enemigos de la patria monta todo un esquema para quedarse con el litio y el negocio inmobiliario del país pero ahora están todos apuntando al litio todos juntos de la mano En el Chile de hoy los ciudadanos ciudadanos unos terroristas queman tres buses del Transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda dañando así a la comunidad en homenaje a otro terrorista en la macro zona sur perteneciente a la coordinadora Arauco Mayeco y nadie sabe quiénes son En el Chile de hoy hay incertidumbre económica fuga de capitales fuga de talentos gente que se está yendo del país pero en el Chile de hoy los inversionistas extranjeros salvo los que ya sabemos solo ellos tienen respuesta del presidente electo de la república el resto de los inversionistas extranjeros ninguno tiene ninguna respuesta por parte del presidente electo de la república y la incertidumbre generada y la incertidumbre generada es catastrófica En el Chile de hoy tratar de arreglar Plaza Baquedano y colocar flores por un concejal que es parte de un partido que es traidor a la patria pero el hecho es simbólico ese concejal es denunciado por vandalismo por colocar flores donde la izquierda radical la derecha cobarde y poderes fácticos extranjeros destruyeron la zona cero En el Chile de hoy la generación sub-35 le dio el triunfo a un marxista mitómano leninista y ese es el futuro presidente de la república de Chile mientras ellos mismos veían como hace 20 años Argentina se caía a pedazos bajo el mismo modelo socialista y como Perú se empezaba a caer a pedazos igual que Bolivia pero en el Chile de hoy la gente no tiene ojos para ver ni oídos para escuchar porque creen que no va a pasar que nunca pasará pero en el Chile de hoy Marcela Cubillos dice que los ultraderechistas o sea nosotros los que defendemos las tradiciones no hemos entendido el estallido social ella pacta con comunistas y ella critica en un juego en un teatro que ya nadie le cree a una tipa denominada presidenta de la convención una profesora de lenguaje que no sabemos de dónde aprendió a hablar una tal Elisa Loncón en un organismo indecente llamado convención Marcela Cubillos es incapaz la patriota de la campaña del sí es incapaz de reclamar porque no se cantó el himno nacional pero pacta con comunistas en el Chile de hoy la mesa directiva de ese organismo llamado convención constituyente impuesto por un acuerdo de paz ilegal realizado a la fuerza bajo una ola de violencia ingresó por última vez pero no bajo el himno nacional de Chile no, no, no sino que bajo una paupérrima interpretación de otra paupérrima como Violeta Parra que hace rato están tratando de que con el tema Gracias a la vida se reemplace a nuestro himno nacional son patéticos en serio son patéticos y entran y la gente los aplaude hay gente con plumas así con con cositas colgando todos con delirio indigenista y ahí están los constituyentes patriota todos de bien en serio en serio parece un mal chiste parece el show de Benny Hill parece una sátira parece una película de humor mal hecha parece una obra de teatro berreta pero no no responde a un guión y a un plan realizado a la perfección después les voy a explicar por qué cuando sea electa electa la nueva mesa directiva de esta de este adefesio en el Chile de hoy y es lo que ustedes todavía no saben los medios de comunicación no les informan que a nivel latinoamericano está a punto de ponerse en práctica el pase de movilidad latinoamericano instrumento donde ustedes para poder salir del país y desplazarse por todas las fronteras de nuestros pueblos hermanos van a tener que contar con un pase de movilidad ratificado en línea por todos los gobiernos gracias a Dios yo tengo mis pases tanto de Chile como de Paraguay habilitado y en proceso de reconocimiento por ambos países así que puedo viajar tranquilamente porque tengo mi tercera dosis de vacuna en el Chile de hoy ¿cómo estás tú? déjame tus comentarios y te recuerdo que mi batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones o ONGs se financia con tus aportes voluntarios que son sumamente importantes para seguir dando esta batalla cultural si puedes colabora conmigo voluntariamente y económicamente a través de los links acá abajo del video ahí están los links de Pago Fácil Paypal Patreon para hacer mecenas mesa a mesa a través de tu tarjeta de crédito Paypal para hacerlo desde el extranjero también lo puedes hacer a través de Pago Fácil desde tu cuenta corriente desde la comodidad de tu celular y si tienes cuenta root a través de la cuenta root a mi cuenta root abajo de este video están los datos nos vemos en un próximo video como en el Chile de hoy